Los supervivientes del terremoto del sábado en el oeste de Afganistán, uno de los peores en décadas, comienzan a enterrar a sus muertos. Al menos 2.400 personas han fallecido en un terremoto de magnitud 6,3 al que siguieron numerosas réplicas. Los equipos de rescate todavía están tratando de recuperar a cualquiera que esté enterrado bajo los escombros, pero el equipo de excavación es escaso en el terreno y las comunicaciones entre aldeas remotas son complicadas. Un portavoz del Ministerio de Gestión de Desastres calificó el terremoto como un suceso sin precedentes y advirtió de que el número de muertos seguramente aumentará. La media luna roja afgana ha logrado llevar ayuda al distrito de Zindayan de la provincia de Herat. Están distribuyendo tiendas de campaña, lunas, materiales para almacenar agua, mantas, ropa, utensilios de cocina y alimentos. Y algunos voluntarios instalan un campamento de emergencia en la zona para proporcionar refugio a las personas sin hogar. Afganistán se ve frecuentemente afectado por terremotos. En junio del año pasado, la provincia de Patika fue sacudida por un terremoto de magnitud 5,9 que mató a más de mil personas y dejó a decenas de miles sin hogar.